damos todas las cláusulas de todos los equipos uno por uno y a las 10 empieza la operación jaula. La operación jaula consiste en que os vais a ir cada uno con vuestros equipos y ahí en algunos casos hay entrenadores, directores deportivos, copresidentas, hay un poco de todo y tendréis una hora para analizar las cláusulas que se han presentado y para presentar la oferta, el cláusulazo que os toca a vosotros. Una vez presentado se va a cerrar y las vamos a comunicar una por una. En el caso de que haya, de que el jugador fichado esté en el puerto, porque los hemos invitado a la mayoría que se vengan y van a estar en las gradas, va a poder bajar y el presidente le va a poder entregar la camiseta de su nuevo equipo y en el caso de que haya varias ofertas por un mismo jugador, el jugador va a tener delante de sí varias camisetas y va a haber que escoger en directo por qué equipo va a jugar en el segundo split.